¡Suscríbete! 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 que el rol de tanque es un rol que mientras menos kill obtenga y más asistencias obtenga, mejor para su carry, para su side laner y para su mago, porque justamente el tanque no debe tratar de sacar las kills, no debe tratar de las hittear, bien eso es importantísimo, bueno, está la Eudora que recibe la lluvia dorada de la señorita Shangue, le pueden conectar la segunda habilidad le viene el derribo aéreo, palo mi brother a dormir Eudora a dormir, creo que no tenía el propiedad activo, creo que ya lo había gastado bien, ojo, ojo, y son con la Benedetta la terminan deleteando a Benedetta está la Kai, puede meter la segunda habilidad le mete la segunda habilidad al Pakovich la ulti, buenísima la ulti, derribo aéreo, y se quedan todos ahí en el medio tiene que gastar el flash el señor Tigreal, que potente está Paquito que potente está Paquito, esa mierda como pega increíble como pega Pakovich increíble como pega, o sea literalmente un Paquito común y corriente se puede deletear a un Tigreal con dos o tres barras de vida de un combo, es increíble o sea, yo creo que a ese héroe le deben o nerfear el daño y volverlo más un héroe de tanki, o viceversa dejarle el daño, pero no con tanto CC no lo sé, o sea, a mí me parece súper rota la pasiva, oye, la ulti Paquito la ulti Paquito estaban esperando por acá, le cae el derribo aéreo de parte de Tigreal, Paquito que sigue estanqueando pasiva, igual lo termina matando, ¿no? efectivamente, termina muriendo Pakovich y la señorita Odora que murió hace un momento bueno, está ahí escondido el Akai el Akai que no tiene mucha vida la ulti que le clava allí es un nadie lo está ayudando Tigreal lo dejan absolutamente solo pero bueno, nada, es el tanque a ver, es que sí, o sea yo creo que esto es esto es lo que nosotros no vemos en una partida de móviles o sea, esto es lo que claramente los que son van de tanque sí, pero los que no vamos de tanque estamos acostumbrados a vivir jungla midlaner silenio y eso no nos damos cuenta no llegamos a apreciar verdaderamente lo que es el trabajo de un tanque que muchas veces parecerá aburrido pero no, brother o sea, el ment es el que te cambia la iniciación de una partida si tu tanque juega mal se pierde la partida ¿me entiendes lo que digo? o sea, si tu tanque no sabe iniciar lo busca a la Kaey conecta la pasiva por pasiva está la Odora metida en the bush le quiere conectar un poco de daño la Odora se retiene de momento Odora es ese héroe que no le han nerfeado el daño por un montón de tiempo bueno, le va a meter el stun buena segunda habilidad trata de escapar casi le clava la ulti Odora va a tener que vaquear al señor Tigreal de momentos TFs no hay muchas de momentos TFs no hay muchas si decide la partida bastante, bastante pareja 1-0-4 de score para Tigreal muy buen score o sea, participó en 5 de 7 yo creo que está Gucci build resistencia mágica y ahora veamos que más se arma está hecha con la máscara nivel 3 perfecto le mete el stun a Odorita Odora pega pega, pega potente le va a meter el de arriba a Odora perfecto le puede clavar la ulti vamos a ver buena ulti con parpadeo que la mata para el lobby increíble increíble buenísimo Odora para el lobby una buena kill quitando a ese mago que aplica un montón de daño en área es excelente hacerlo o sea, yo creo que fue worth it porque si Odora no hubiera gastado el flash le hubiera metido la ulti pero si Odora gastó el flash significa que perdieron un flash por un flash entonces además de eso sacar la kill y quitarla de una TF a Odora ojo el daño que le meten a Paquito ojo el daño que le meten a Paquito lo borran nomás fíjense que el Tigreal trata de no llevarse el last hit casi nunca lo sacan a la K le hacen el derribo aéreo acá aquí creo que tiene la ulti bien, está Odora por el lado izquierdo de momento nadie está pegándole a las torres Tigreal que se queda soñando hay un Lapu por acá que viene le quiere meter daño está en modo ultimate primera habilidad conecta limpia línea 205 de score la verdad que bastante bien para lo que yo iba a esperar bueno la Odora que se va borrada de la vida el Akai que tiene que cultear el Klo que le quita el Reivir y lo puede matar lo puede matar no el Akai se escapa rápidamente cuidado que viene el barco de Yisun cuidado que viene el barco de Yisun tiene el parvadeo en 50 segundos bueno Shangue que acaba de morir a mano del pan a Lapu está potente Lapu la verdad que está potente Lapu es uno de sus héroes que uno lo ve y dice fuá este héroe te puede ir de jungla te puede de sailener lo único que no he visto nunca es Lapu de tanque pero que no se ve jamás que hasta rinde no lo sé estos asiáticos los llevan de cualquier cosa 27 segundos para el flash yo creo que Tigreal o le conectó al Lapu pero no no hay aliados no hay aliados yo creo que Tigreal es un héroe que está muy bien pero que incluso está más bien mientras más complicada tenés la partida o sea es uno de sus héroes que con una iniciación te puede dar vuelta una TF por eso a mi me me atrae mucho Tigreal cuando te enfrentas contra una composición muy complicada de ganarle porque es uno de los pocos héroes que le puede justamente dar vuelta esa partida con una buena iniciación ¿van a arrancar el Lord? no van a arrancar Lord está el Akai y la Eudora fíjense que siempre la Eudora le sigue a Akai y está perfecto pero lo hace básicamente porque sabe que si el Clow la persigue si la Shangue la persigue si el Benedetta la persigue o si Chow la persigue termina muriendo incluso bueno si el Tigreal con esa ulti para pedido que le metió anteriormente la termina mandando para el lobby el Akai que va a querer ultiar le van a meter daño a Akai perfecto se termina muriendo se lleva asistencia a Tigreal la van a buscar a la Eudora la ulti Akai que conectan con el señor Paquito lo terminan deleteando el Lord que es de él la maña de la Benedetta 10 de 10 excelente bueno se está haciendo para arriba Yisun bueno a ver la verdad que esas 4 kills valieron oro porque a ver fue unas 4 kills que se llevó el Silenner que es Benedetta y además de eso un Lord o sea es win-win por todos lados ah no 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 que el Lord ah no 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 que el Lord lo habían sacado del equipo enemigo que el Lord lo sacó del equipo enemigo con razón el bien jugado ahora entiendo todo claro yo atento a lo que estaba haciendo el Tigreal es que me dedicaba a ver lo del Tigreal y claro la Benedetta ahí haciendo las suyas eso es lo creo que creo que eso es lo único malo entre comillas de ir tanque que si vas tanque generalmente tu rol no va a ser bien apreciado a menos que bueno esté echando con un tanque que en algún momento de la vida estuvo roto bueno le va a meter la segunda que bug pero que bug que es eso bueno y Zun termina muriendo buenísima la ulti de Tigreal que conecta y termina deteniendo todo que bug pero que está pasando con la segunda habilidad del Tigreal que no hay alguien más acaba de ver lo que le pasó a Zun y recién ahora contra Lapu porque atraviesa Tigreal a los enemigos y no los arrastra estoy 90% seguro que es un bug o sea a ver la del Lapu no sé que tanto pero la del Zun es un bug completamente de acá hasta la China bueno rarísimo rarísimo la verdad el Lord la verdad que le sirvió para defender de que no le tienen todas las torres creo que el equipo enemigo se logró defender con ese Lord de que no le tienen todas las torres sin embargo tiene las torres a nada de caer 309 de score para Tigreal la ulti que le conectan a Eudorita Eudorita que recibe buen daño muchísimo daño ojo el barco que le conectó a la Shangé y le mete más daño pobre Shangé no lastimen a la Shangé que está chiquita brother va a baquear Tigreal va a baquear o con la mitad de la vida está bien lo que sí tiene armado hasta ahora es resistencia mágica y ahora se está armando defensa física creo que se va a armar un revivir o algo así ¿no? o sea le rendiría muy bien un revivir a Tigreal me parece me parece que un revivir le viene 10 de 10 otra cosa que también noté muchísimo es como los tanques no tienen nada pero literalmente nada de build o sea es muy baja la build que enraya el oro es muy bajo el oro que tienen y la build con respecto a eso bueno está acorda el precio y demás pero es muy poco el oro que gana bueno la Eudora que gastó flash ya salió worth it ya salió worth it que la haya hecho gastar el flash es 10 de 10 ojo ojo ahí que le mete la primera habilidad para sacarse la asistencia la cae que enroca no le va a gastar la segunda habilidad no le quieren gastar la segunda habilidad ahora sí bueno no no hay segunda habilidad gastada tiene el flash en 5 segundos 5 segundos para el flash bueno Typer le acaba de donar al Tigreal Typer es un top global también va a meter la ulti buenísima la ulti buenísima la ulti segunda habilidad termina entretiendo uno termina entretiendo el otro queda la pulapu le bajan la 2 3 4 5 6 barras de vida y la Eudora que se va perdón el Yishun que se va para defender el Nexu no puede hacer más nada no tiene barquito derribo aéreo para Yishun el Tigreal con el revivir no lo pierda el revivir de momento siguen limpiando siguen pusheando y esta partida puede ser totalmente GG esta partida puede ser GG en 3-2-1 buenísima la decisión de Tigreal vamos a ver si logran defender el Akai está por la izquierda el Yishun está por la derecha gastan un flash Akai que trata de limpiar al estilo RRQ y la terminan derechando Akai vamos a ver acá termina muriendo el pan a Yishun y GG boy easy peasy and on busy para el top número 1 del mundo de Tigreal para el top número 1 del mundo de Chou y si no me equivoco para el top 4 de Benedetta pero bueno GG score 9.8 absorbió un montón de daño el rol de un tanque así que bien gente este fue el video del día de Chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su recolí venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que YouTube te avisa pues te invito a que me sigas especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me fui por hoy y nos vemos en la próxima y como les digo siempre man tenganse en la fucking bitch lo que prey juega 3 una partida 3 rach chau 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 chau